Yo he visto, como todos ustedes también, Catiusca ha visto, a un señor Evo Morales lanzando mensajes políticos, interviniendo en asuntos de competencia interna del país y asusando la violencia. Vamos a darle la bienvenida a Luis González Pozoa, ex canciller de la República, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Catiusca, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, estamos extremadamente preocupados por lo que está sucediendo en Puno, en Juliaca y en otros departamentos, ¿no? Y la primera aproximación de los hechos, yo podría decirle que hay una vieja frase que señala que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y durante muchos años, varios años por lo menos, se ha expandido un mensaje de violencia, de resentimiento, de enfrentamiento entre los peruanos, y eso ha ido impactando en la población. Yo he visto, por ejemplo, como usted también, al señor Humala, anunciar en calles y plazas que va a fusilar gente, que va a matarlo. Y acá no pasa nada. Todo eso lo va internalizando el pueblo y los mensajes que lanzó Castillo de enfrentar a ricos con pobres, indígenas, con blancos, fue devastador. Ha sido por lo menos 17 meses de una campaña sistemática. Yo recuerdo mucho haber visto esos consejos descentralizados y esas reuniones en Palacio de Gobierno donde Castillo decía esas cosas y con él, su primer ministro, Aníbal Torres, Pexavé Chávez, toda esa portátil sembró odio, enfrentamiento entre blancos, negros, cholos, indios, serranos y costeños. Así como un grupo también de los parlamentarios, ¿no? Usted recuerda, por ejemplo, este mensaje de Congresista diciendo no, tiene que correr sangre, congresistas, en este momento. Entonces los políticos han sembrado... Pero también Arequipa diciendo... Siga, por favor. Lo que decía en Arequipa, yo escuché que otro decía es que estamos preparando armas de hechizas, hay que morir, hay que matar. Escuchaba el anterior gobernador de Puno, y eso no lo podemos obviar, se sumó al pedido a la convocatoria de este movimiento irracional y antipatriótica de desgarrar una parte del territorio nacional para constituir una república independiente del sur. A mí me gustaría que el actual gobernador y los dirigentes que están asusando Puno digan su parecer sobre esto. Yo he visto, como todos ustedes también, Catiusz, que ha visto, a un señor Evo Morales lanzando mensajes políticos interviniendo en asuntos de competencia interna del país y asusando la violencia, ¿no? Y asusando posiciones radicales con la protección del gobierno de Castillo. Eso no lo podemos negar. Incluso en la segunda vuelta eran los de prensa de Perú Libre los que te envían convocatorias. Hoy día, conferencia de prensa de Perú Libre con Evo Morales. Y eso nadie lo va a negar, esta injerencia. Yo he entrevistado hace unos minutos al gobernador regional de Puno y le pregunté por este impedimento de ingreso al territorio nacional. Y él dice que no es el momento. Dice, no es el momento. Él no ha visto a Evo Morales en Puno. ¿Cuál debería ser la postura de un gobernador regional? Mira, a mí me gustaría que el gobernador de Puno defiende el Estado de Derecho. Que conozca la ley de migraciones que en su artículo 48 señala que es una potestad del Estado negar el ingreso a una persona que causa perturbación o tiene un mensaje inadecuado para un país. Eso es lo que dice la ley. Entonces nosotros vamos a permitir que el señor Evo Morales, que además quiero recordarle, fue condecorado, fue gratificado como doctor honoris causa. En la Universidad de Altiplano. El señor Evo Morales puede venir, seguir entrando. No, señor, así no es la cosa. Entonces, yo no entiendo realmente qué cosa es lo que quieren, porque los mensajes que escuchamos son muy difusos. Para que ellos satisfagan sus demandas, que levanten la vía de comunicación, que dejen entrar a las ambulancias, que culmine la violencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es permitir que entre Evo Morales y la cuadría de bolivianos que tiene una posición extremista y que lo conocemos muy bien, ¿no? Así que esas son las reglas. Y lo que ellos piden no es otra cosa. Oiga, para tranquilizar a la población puneña, renuncie la presidenta, que es constitucional. ¿Regrese Castillo? ¿Regrese la pandilla de bandoleros que gobernaron el Perú durante 17 meses? ¿Saquearon el país? ¿No nos conectaron con los grupos radicales, no solamente del Perú, sino del continente? ¿Nos desplazaron al esprosorio diplomático del chavismo? No, señor. O sea, Puno no puede decir, oiga, yo dejo pasar las ambulancias, que significa, dijo que curen a la gente, pero que renuncie a Lina Boluarte, que renuncie a su consejo de ministro, que venga Evo Morales, que levanten las restricciones, porque eso es inaceptable. Democráticamente no lo podemos permitir. Porque es la segregación terapéutica del Perú. Ahora, yo quiero saber si nos afecta de algún modo las relaciones bilaterales con el país hermano de Bolivia, con lo que ha pasado con Evo Morales y con ocho ciudadanos más que están impedidos de ingresar a territorio nacional. ¿Cuál es nuestra realidad ahora con Bolivia? Mire, Evo Morales siempre ha tenido un mensaje injerencista. Cuando salió electo Castillo, hizo un paseillo. Fue recibido con bombas a tíos por Perú Libre. Recuerdo que le dieron grandes almuerzos, se fotografiaron con él. Pero ¿qué hizo acá Evo Morales? Se intrometió. Planteó asamblea constituyente, sabiendo que no es posible una asamblea constituyente porque no está contemplada en nuestro texto fundamental, en la Carta Constitucional del Perú. Planteó la nacionalización de los aerocarburos. Planteó la expulsión de la DEA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos contra el tráfico de drogas. Planteó que se permita el cultivo sin restricciones de la hoja de coca. Junto con Guillermo Bermejo, lo recuerdo muy bien. Señor Evo Morales, y lo permitieron, lo permitió el gobierno, lo permitió la cancillería. No le dijeron una palabra. Él siguió avanzando. RUNASUR hizo organizar un evento internacional sin conocimiento ni autorización en nuestro país, por un lado. Y finalmente ahora soltado con sus huestes la idea de la República Independiente del Sur. Así que todos estos son hechos graves que justifican plenamente la decisión del gobierno. ¿Eso quiere decir que si él es visto por la policía va a ser detenido aquí en el Perú? Mire, todo país del mundo, todo, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, la ley de migración es muy clara. Le concede al Estado la potestad de decidir el ingreso de una persona a su país. Eso es un potestativo. Nosotros estamos ejerciendo un derecho internacional. Y en los casos de los diplomáticos, por ejemplo, juega otro criterio. La Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales que establece en el principio que un Estado receptor, Perú, puede sin ninguna, dar ninguna explicación y considerar personas no gratos, muy diplomáticos, y este tiene automáticamente que retirarse del país. Eso es parte de la soberanía nacional que nosotros no podemos renunciar. De tal manera que primero no puede entrar. Y si entra, lo capturan y lo expulsan, ¿no? Aunque hagan huelga, aunque den una gritería, porque si no estaríamos sometidos a un personaje siniestro como Evo Morales, que además es el que realmente gobierna Bolivia. Mire, el presidente de Bolivia, Arce, es miembro del partido de Morales, el más, de la cual él es jefe, él es jefe del partido de Bolivia. Y fue su ministro, además, fue su ministro de Economía. ¿Perdón? Y fue su ministro de Economía también, el señor Arce, en el gobierno de Evo Morales. Claro, claro, pero más importante que esto, Catiusca, Evo Morales es el jefe del partido de gobierno de Bolivia, es el jefe del presidente, es el que manda en ese país, y tanto manda, infamemente tiene en la cárcel a la exmandataria Yanina Áñez, y se jactó que fue a la cárcel porque él se puso de acuerdo, ahí está, puede buscarlo en Google, él se puso de acuerdo con el gobierno, con su partido, y decidieron que la señora Áñez no sea sometida a un tribunal especial como corresponde a un jefe de Estado, sino un tribunal ordinario. Y claro, los jueces, los jueces que son serviles, mire usted el rating de servilismo de los jueces en América Latina y Bolivia tiene el IMEX más alto de sometimiento, simplemente decidieron hacerle caso y la tienen encarcelada, como han metido a la cárcel también al gobernador de Santa Cruz, y han metido a la cárcel a docenas de personas, es un régimen autoritario, de bandoleros, que nosotros tenemos que denunciar con toda firmeza. Así que estamos finalmente en una situación, ya volviendo al Perú, que esperemos que se resuelva, pero no se olvide usted, Catiusca, cuando usted siempre avienta cosechas tempestades. Muchas gracias, no quedamos con esa expresión. De violencia, de agresión, muy intensos. Muchas gracias, muy buenas noches. Luis González Pozada, es canciller de la República.